¿Tienes un amigo que quiere saber cómo se produce una erección? Me llamo Eduardo García Cruz, soy urologo y desde hace más de 15 años ayudo a hombres que tienen problemas en la esfera sexual y que tienen curiosidad por temas relacionados con la sexualidad. Y en este vídeo te voy a explicar paso a paso cómo sucede una erección. Hay 4 o 5 sistemas que intervienen en el cuerpo humano que intervienen a la hora de tener erección. En primer lugar, para tener erección, una erección sexual, porque hay otros tipos de erección, como puedes ver en otros vídeos del canal, pero cuando estás en una situación erótica, en una situación sexual y tienes erección, lo que ocurre es, en primer lugar, tienes un estímulo, un estímulo erótico, ese estímulo varía de persona a persona, es decir, una situación que puede ser erótica para ti, puede no serlo para mí o viceversa, pero si para ti esa es una situación erótica, se activan una serie de núcleos en el cerebro hasta activar específicamente dos partes, el núcleo paraventricular del hipotálamo y el área preóptica medial. Son los dos núcleos que controlan la erección. Cuando estos dos núcleos se activan, cuando se iluminan, se produce una señal nerviosa que va desde el cerebro, a través de la médula espinal, hasta el plexo sacro y hasta el pene. ¿Qué ocurre ahí? Yo tengo dos arterias peneanas, tú posiblemente tengas dos arterias peneanas, nuestras dos arterias peneanas ahora están cerradas. La arteria peneana, por defecto, cuando no estamos en una situación erótica, está cerrada. ¿Qué ocurre cuando estamos en una situación erótica? Pues que este estímulo nervioso llega hasta la arteria peneana y hace que esta arteria se abra. Y cuando la arteria peneana se abre, entra sangre en el pene y esa sangre queda atrapada dentro del pene. Hay un mecanismo que se llama mecanismo corporo-veno-oclusivo y cuando falla este mecanismo tenemos una fuga venosa, te he hablado de la fuga en otros vídeos. Entonces, entra sangre, la sangre queda atrapada dentro gracias al mecanismo corporo-veno-oclusivo y tenemos una erección. Hay algo importante que tienes que entender, que es tendrás una erección mientras sigas teniendo ese estímulo erótico. Es decir, si tú estás teniendo relaciones, y esto es una cosa que ocurre muy a menudo, estás en una situación erótica, pero en un cierto momento te preocupas por algo o empiezas a fijarte en tu erección en lugar de fijarte en el contexto, ¿qué va a ocurrir? Pues que como cuando te fijas en tu erección eso no es algo erótico, estos dos núcleos que te he explicado del cerebro se van a apagar y por lo tanto ese nervio va a dejar de funcionar y por lo tanto la arteria peneana se va a volver a cerrar. Eso explica el hecho de que algunos hombres tienen a veces buenas erecciones y otras malas, y otras veces malas erecciones, y eso suele ser porque en algunas circunstancias sí están teniendo una experiencia erótica, en otras circunstancias, aunque el entorno pueda ser erótico, pero ellos internamente están preocupados, o están ansiosos, o están autoobservando, entonces pierden la erección. Existe un mecanismo más que domina, digamos, o que influye en todo el sistema, que es la testosterona. También te he hablado de la testosterona en otros vídeos del canal. La testosterona la producen los testículos y tiene muchos efectos en el cuerpo humano. Uno de ellos es que aumenta el deseo sexual. Los hombres que tienen una testosterona más alta, y de hecho las mujeres también, que tienen una testosterona más alta, tienen más deseo sexual. Por tanto, si bajamos la testosterona con medicamentos, por ejemplo, o si la subimos, podemos conseguir tener más o menos deseo sexual. Por tanto, los hombres con menos testosterona van a sentir, van a explicar, menos deseo sexual, un poco más de apatía, no les interesa tanto el sexo. La testosterona, sin embargo, o además, es muy importante en otro punto, que es sobre el pene, porque sabemos que es importante tener un nivel correcto de testosterona para que nuestro pene funcione bien. Algunas enfermedades en el pene se han relacionado con el hecho de tener una testosterona baja, y además, necesitamos tener un nivel correcto de testosterona para que cuando este estímulo llega al pene, las arterias peneanas se abran y tengamos buena erección. Sabemos también que los hombres con testosteronas más bajas tienen más dificultad para tener deseo, pero cuando tienen deseo, tienen también más dificultad para tener erección. Por lo tanto, te he explicado cómo funciona la... cómo se produce la erección. Primero es algo mental, luego es algo neurológico, luego es algo vascular, es decir, depende de las arterias y de las venas, pero el contexto, o tiene que existir un cierto contexto, técnicamente se llama androgénico, es decir, en presencia de hormonas sexuales masculinas para que la erección funcione. En la descripción te dejo un link con más información sobre este tema y también aquí. Si el vídeo te ha parecido útil, dale un like o suscríbete al canal, sabes que en Tengo un Amigo tenemos un montón de vídeos sobre urología y salud masculina. Un saludo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!